El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Esta noche y madrugada, el frente número 49 se extenderá como estacionario sobre la península de Yucatán. Genera nubosidad con tormentas puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y viento con rachas en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, tormentas muy fuertes en Tabasco y Yucatán, así como fuertes en Veracruz y Oaxaca. Dichas condiciones favorecen la posible formación de trombas marinas frente a la costa central y sur de Quintana Roo. La masa de aire asociada al frente mantiene viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Huantepec, en donde se prueben ráfagas de 50 kilómetros por hora. Por otra parte, el nuevo frente frío número 50 ingresará sobre el noroeste del país, originando rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.